Dirás que no, dirás que yo aún quiero ser lo mejor Dirás que va, dirás quizás hasta aquí calor, por favor Y mientras yo solo soy un bamba Mientras yo solo soy un bamba Dirás después que tú y el otro vienen con la razón Que yo que fui no sé qué más dejen Por favor y porque yo solo soy un bamba Porque yo solo soy un bamba Habla de otro tema, hablar no es lo que suena ahora Deja que la historia no recuerde en sus memorias mirar Habla de sus razones, pero en verso o en canciones por ver Solo soy un probador que ha visto el sol después que tú Dirás que no, dirás que yo aún quiero ser lo mejor Dirás que va, dirás quizás hasta aquí calor, por favor Y mientras yo solo soy un bamba 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 Ah, 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 ah Ah, ah, que me llamas Que es esto Esto te me pon a gozar Que es esto Sé lo que tiene esto Que es esto Uno solo puede Que es esto Sí que me llamas Que es esto Pa, pa, pa Que es esto Esto es Que es esto Que es esto Que es esto Que es esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video